Ven a vernos, el gato, y se sube, ven, ven para acá, ven, este es el albergue, vamos a darme una cama triple, pero a la parte de abajo. Son las 8, ya estamos todos despiertos, muy bueno el albergue, ya os lo digo yo. Aquí está, me he levantado yo y se ha quedado él, ¿a qué te gusta esa cama? A mí también, claro. Está lo de no permitido entrar a animales, pero yo creo que la extensión es el gato. Pero el gato tiene carta blanca, aunque sea de color. Ya tengo todo preparado, y en la cama se queda el rey de la casa. El rey de la casa. Ahí está, te ha gustado aquí, todo lo que se ve de el albergue. A ver, vamos a ver, el amanecer. El albergue, primera vez que he estado y yo creo que me voy a acordar de él. Aquí me voy a desviar al bar. Ahí está en Javi Pilar de Madrid, también como Javi Pilar de Madrid. El Salvador, pero esto es definitivo. Lunes cerrado, pero es que están de vacaciones. Claro. Así que nada, el cafetillo será en otro lugar. Vamos a un piragüista, el domingo. Este rinconcito tan bueno, la ceracita con este ruido, los pajaritos. Una copa de vino, un buen libro. Son estas flores blancas, y aquí hay un compendio de flores de colores diferentes. Y Mariana ha elegido una de ellas, para decorar su pelo. Está bien, ¿eh? Muy bien. Y ahora sí que sí, vamos Alberto a por el cafetillo. Te lo has ganado. Aquí hemos parado, el único bar que había abierto. ¿Y quién nos ha cogido? Pues, ¿quién va a ser? El tío Juancho, que viene con Alex, su primer camino. Vamos a ver si le gusta o no. Yo creo que... Yo creo que como así. Y nada, aquí estamos, tan ricamente. Este trozo, y más el domingo, pues es complicado hasta que salimos del pueblo. Que no hay arcen y hay muchos coches. Ir pendientes. Está quedando un día muy bonito. Un día de gafas. Y con las vaquitas hemos comido un par de higos, todavía no están muy buenos. Pero bueno, ya grado está aquí a tiro a piedra. En la fuente de arriba hemos cogido agua y algo más. Y nada, lo que nos queda, un pelín, para ir para Cornellana. Vamos a salir de grado. Comienza la cuesta de hoy. Es corta pero dura. Hay que hacerla. ¿Qué vamos a hacer? Domingo, ya sabes, hemos hablado. Tal vez no me quedo, pero habrá más, con Cornellana. Igual mañana nos vemos en Molenaya. Un abrazo, Domingo. Esto es la merienda de los campeones. Jamón en tacos con chocolate especial de valor, que ha sido un éxito. Valeriano, un éxito. Ya te lo digo. Grande. Bueno, aquí estábamos tan tranquilos y vemos un coche. Y no podía ser otro que... Aquí está Domingo, que venía a saludarnos. Aquí está su mujer, también, que la cual hacemos. Está rica, ven, comentando la jugada. Hoy no vamos a verle, pero bueno, vamos... El próximo día. La próxima vez. Hay que ir variando para ir conociendo... Claro, claro que yo en Cornellana no lo conozco. Exacto. Y además en Cornellana es un sitio muy bonito para visitar también. Pues nada, ahí que vamos. Bueno, venga Álvaro. Gracias, un abrazo. Con la subidita la pelona se las trae. Viendo desde abajo del todo. Allá, en cuanto subamos allá, está el collado ya para abajo. Pero... Es durilla. Pues acabo de subir la pelona. Ahora mismo María viene por atrás. Me acaba de llamar Tío Juancho, que está en Cornellana y ha cogido las dos últimas camas. Tiene más. Así que tenemos la opción, ahora le preguntaré si vamos a Cabruñana, que está a kilómetro y medio, o nos bajamos cinco kilómetros acá a Cornellana a buscar un hostal. Ya veremos dónde acabamos. Tenía allí un come-come, pero ha llegado Marian y no sé qué tiene, que lo arregla todo. Ha buscado un teléfono, hemos llamado, resulta que la señora... Había dos habitaciones, hay una abierta y la otra cerrada. Dice, no, no, si hay 14 plazas. Todo arreglado. Vamos para Cornellana. Es muy bonito, anterior a Cornellana. Todos ustedes la casa con el árbol más fotografiada del primitivo. Había acabado el puente para quitar un trocito en febrero. La bajada es de las bonitas. Mucho más bonito. Vamos a ver el río en Cornellana a estas horas. Por primera vez. Lo puso muy tempranito. Lo precioso. El sol refresado. El agua. El sol arriba. De nubes. De algodón. Las seis y media y estamos en Cornellana por primera vez. Voy a dormir en este monasterio. Me han hablado muy bien. Y vamos a probarlo. ¿Qué me dices? Nada. Mira. Enfoca para aquí. Ven, 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 ven. Mira todo lo que hay ahí. Teruel. ¿Teruel existe? Teruel existe. Madrid. Sevilla. Teruel. Ahí está. 732. A ver qué. La corrala. A ver qué tenéis esta. Sabéis cómo es. Aquí es. ¿Qué? ¿Qué?